Vamos con información que surge en el ámbito judicial porque el abogado y ex jefe de la superintendencia de administración tributaria Juan Francisco Solorzano Fopa enfrentará un juicio en el caso falsedad y política. En junio del 2021 la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público dio a conocer el caso penal política y falsedad. En este proceso el Tribunal Supremo Electoral denunció la presentación de actas falsas para inscribir a la organización política Partido Ambientalista Guatemalteco. Este 8 de marzo en el juzgado sexto penal se resolvió que el abogado y ex titular de la superintendencia de administración tributaria SAT Juan Francisco Solorzano Fopa enfrente un juicio por el delito de falsedad con agravación electoral. La pesquisa de la Fiscalía de Delitos Electorales agregó que las actas presentadas en marzo de 2020 ante el ente electoral eran de personas fallecidas. El 30 de marzo ante el juez Israel Celada se discutirá qué evidencias serán aceptadas para que sean presentadas en el juicio que enfrentará Solorzano Fopa. En este caso en junio del 2022 fue sentenciado el ex analista de la CICIC Aníbal Arguello a tres años de cárcel conmutable por falsedad ideológica.